De vuelta amigos con los casitos reales atendidos en las oficinas de la doctora Santiago, conversábamos tras las cámaras que nosotros estamos realmente bien agradecidos por la oportunidad que todos ustedes nos han dado de poderlos atender de poder confiar en nosotros y en la información que se le transmite constantemente a ustedes sobre sobre la salud visual en el de la mejor forma y en la forma más sencilla para que ustedes entiendan la importancia que tiene la prevención especialmente en el caso de la salud visual que es lo que lo que nos compete en este momento verdad doctora vamos al caso de la mujer de 47 años con síntomas de lagrimeo por un ojo si este es un caso que parece me parecía pues que no iba a tener nada en realidad porque es una mujer completamente saludable que no toma ningún tipo de medicamento y yo visualmente no le podía notar nada así es que dije bueno vamos a hacer todas las como siempre verdad toda la evaluación de rigor y para mi sorpresa cuando fui a la lámpara de hendidura a hacer esta evaluación de las córneas y de la parte anterior del ojo pues me encuentro con que tienen la parte inferior de ambas córneas lo que nosotros llamamos una tensión corneal es como nosotros ponemos un tinte diagnóstico para poder evaluar no solamente la lágrima sino la córnea que esté bien que no haya inflamación etcétera y esta paciente tenía ambas córneas en la parte de abajo un poco marcadas un poquito raspadita por decir así para que ustedes tengan una idea de lo que yo estaba observando y este caso se trata de una persona que tiene un parpadeo incompleto y eso pues se conoce poco eso es algo como y qué es eso si uno dice bueno si uno no hace este tipo de evaluación jamás hubiera dado con el caso donde ese tipo de lo que se llama incompleto incompleto o parpadeo incompleto le produce también un poco de resequedad y además le reseca realmente la parte de abajo completa porque el parpado no llega hasta abajo cuando parpadea así que fue bien 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 interesante porque yo tengo unas instrucciones por escrito incluso que le di a la paciente para que ella realizara unos ejercicios en la casa para aprender cada cierto tiempo a verdad hacerlo consciente y cerrar y como que apretar un poquito en lo que se va acostumbrando a sentir como es que el ojo va a verdad cierra completamente y así pues poderla trabajar o sea que quizás si también tenga un poco de resequedad pero creo que es más producido por la falta de un parpadeo efectivo y completo así que en la próxima en el próximo seguimiento de esta paciente les dejaré saber cómo le ha ido con los ejercicios y las gotas porque también tiene gotitas y ahí mis amigos la importancia del de ese examen visual comprensivo que tanto nosotros hablamos programa tras programa porque algo que no se notaba que era prácticamente imperceptible con él con una evaluación adecuada y correcta se pudo ayudar a esta paciente formidable bueno doctor el próximo caso tenemos un caballero de 54 años de edad con síndrome down este paciente divino y encantador me lo lleva su hermana y su verdad y su esposo porque nos vieron por aquí por el canal les agradezco también la confianza el verdad este paciente este varón este caballero presenta uno de los dos ojos un estrabismo constante quiere decir que el ojo derecho está completamente desviado hacia adentro y ella me dice que de nacimiento sea que él nunca se le dieron las alternativas de poder enderezar ese ese ojo lo cual me da mucha pena que haya sido así pero bueno en este momento esa es la situación él tiene un estrabismo constante en el en el ojo derecho y en su ojo verdad que es el ojo que siempre utilizado su izquierdo que es el que tiene la visión o primaria porque es el que está derecho mirando hacia el frente ha desarrollado una catarata y ya está madura así es que después que yo evaluó todo esto pues le pregunto bueno como siempre hemos hablado es importante hablar con sus doctores importante que usted le diga no solamente los síntomas hay cosas más allá porque nosotros como doctores también tenemos que preguntarle o sea qué cosas ha dejado él de hacer si ha dejado de hacer cosas que a él le gustan hacer o sea qué cosas él él ya o o sea si usted ha observado si él veía televisión por ejemplo que ya no lo puede hacer y me dice fíjate él se afectaba siempre y dejó de hacerlo y eso porque él y me dice bueno se estaba cortando la cara mientras afectaba bueno pues imagínate él no se estaba viendo bien esa era la razón así es que me muero nada más de pensar que las pocas cosas que entonces esta persona puede hacer las haya tenido que dejar de hacer así es que yo misma le sugerí que buscáramos un oftalmólogo para para yo verdad discutirle al oftalmólogo primero y así lo hice me comuniqué con este oftalmólogo de confianza para discutir sobre este caso a ver si había posibilidad de operación verdad y entonces él me dijo que sí que y entonces pues nada ya le saqué esa esa cita y ya estoy bien emocionada porque yo espero que él pueda ser operado de catarata y pueda volver a tener una buena visión y calidad de vida porque posiblemente hay otras cositas o sea algunos de estos muchachos pues en la casa le gusta sentarse en el escritorio hacer yo creo que él también hacía otras cosas en él sí yo creo que él también se senta en el escritorio con sus lápices si ahora que recuerdo a como a garabatear y ya pues mira eso es su su pasatiempo ves es lo que y eso es importante protegerlo ok y estas personas necesitan de nuestra ayuda de los profesionales tenemos que abrir la mente que hay muchas maneras que los podemos ayudar así es que estoy bien 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 feliz de que sí de que lo vamos a poder ayudar y yo espero que que sí que me lo lleven allá y que lo operen porque yo dije bueno si se pone ansioso que podemos hacer no hay problema se puede sedar le pregunté a los también me dijo que sí que en efecto no había problema que ya él había para otros muchachos como él con síndrome de down formidable estos son los estos casos interesantes que uno aquí en el programa puede llevarlos hasta que tengan su última conclusión doctora cómo ha sido ese proceso de que fue por primera vez a la oficina hasta que se ha concluido si definitivamente nosotros tenemos dos seguimientos no sé si lo recordaba este que no que no habíamos presentado la si quieres que los de ahora los seguimientos de caso una era de la joven universitaria que había ido con dolores de cabeza ocasionado por una infección en la base de las pestañas que le estaba ocasionando resequedad en el ojo no sé si lo recuerda de 27 años sí como no pues ya fue a seguimiento la blefaritis que como se llama la infección que tenía en la base de las pestañas ya le ha cedido y ya los dolores de cabeza también se le han quitado así es que eso fue un caso que también parecía sencillo todos los casos parecen sencillos pero cada persona verdad tiene su problema y a veces nadie los puede ayudar o sea a veces para mí pueden ser sencillos pero son son cosas que realmente de la vida diaria sea porque una joven universitaria con dolores de cabeza no verdaderamente tiene que ser una satisfacción tremenda para usted poder ver la conclusión de esos casos y que hay verdad que el esfuerzo y el cariño que se pone detrás rindió fruto y estoy seguro que estos son pacientes que recuerdan ese esfuerzo y esa dedicación por el resto de su vida bueno doctora llegamos al final del programa pero se nos había olvidado algo yo sé que tengo una confidencia que usted estuvo por el spa nada y las chicas nos van a regañar yo no sé de spa de nilma cierto tienen que ir es divino me encantó este estuvimos celebrando el cumpleaños los dos el mismo día y fuimos allá nilma nos atendió nilma santiago la propietaria de spa en la avenida paz granela y de verdad que las chicas allí son divinas este gloria ya eres silma todas nos dieron masajes nos dieron este faciales fácil si bien bien bueno bien divino bueno muchas gracias a ustedes allá en el spa por las atenciones que nos dieron y gracias televidente por acompañarnos una vez más de verdad que sí estoy bien contenta porque yo sé que está llegando el mensaje ustedes les gusta mucho están llegando hasta mi oficina y estoy bien contenta gracias tremendo pues muchas gracias amigos y será hasta el próximo programa